La séptima brigada de infantería cantonada en Lambayeque realizó una ceremonia en conmemoración a los 200 años de creación del ejército del Perú. Como se recuerda un 18 de agosto de 1821, mediante decreto protectoral, el general don José de San Martín creó la Legión Peruana de la Guardia, la primera unidad del ejército del Perú republicano. Hoy, 18 de agosto, se crea la primera unidad del ejército, la Legión Peruana de la Guardia. Esa actividad fue hace 200 años. La diferencia con la celebración del Día del Ejército es la que se celebra el día 9 de diciembre y ahí fue producto de la batalla de Ayacucho. Al acto protocolar asistieron autoridades civiles y militares y fue presidido por el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo. Por su parte, el general de brigada del ejército del Perú, Walter Bracamonte Emerino, jefe de la brigada de infantería, expuso la importancia de este día, refiriéndose como el inicio de un ejército soberano. Desde estos 200 años, hemos tenido muchos compromisos. Dentro de ellos, los 20 años de lucha contra terroristas. Pero también, actualmente, estamos haciendo frente a este enemigo que es la pandemia. Estamos apoyando a todo el sector salud y seguimos combatiendo con todos los roles que nos han asignado. El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, también participó de esta ceremonia, a quien se le consultó sobre la importancia de dos fechas históricas para el ejército peruano. Como el 18 de agosto, día de la creación Primera Legión Militar por don José de San Martín. El 9 de diciembre, día en que se selló con la batalla de Ayacucho, la independencia nacional, al no conocer sobre historia, optó por taparnos el micrófono de una manera agresiva. ¿Qué significado del 18 de agosto, a diferencia del 9 de diciembre? Son dos días del ejército. Este, de hoy 18, pues es la creación del ejército, ¿no? ¿Y el 9 de diciembre? El 9 de diciembre, no lo recuerdo exactamente. El 7 de junio, hoy la bandera. Pero el 9 de diciembre, no lo recuerdo. Este, alcalde, ¿cómo estás? Seguimos conversando con tus preguntas capciosas. No, no son preguntas capciosas. Después conversamos. Pero no, no me quita el micrófono. No me quita el micrófono, alcalde. Está siéndome el criado usted. Voy a pedirme al general.